les tengo una pregunta ¿qué es lo que hace un taxista seduciendo la vida? ¿qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ok ya, Odd Taxi in the Woods la película ya tiene fecha de estreno en streaming, si dije streaming, la cinta que debutó en cines de japón el pasado primero de abril y que recaudó poco más de 430 mil dólares en taquilla, finalmente llegará a este lado del charco, Crunchyroll confirmó que la película estará disponible en su catálogo a partir del próximo jueves 8 de septiembre, la primera temporada con 13 episodios también se encuentra en la plataforma y es considerada como una de las mejores series del 2021